Vamos ahora a cambiar de noticias, vamos a hablar de lo rico que hemos comido en Navidad y de lo mal que seguramente nos debemos sentir ahora con la nutricionista Erika Mora. Gracias por acompañarnos, Erika. Bienvenida. Bueno, hemos comido muy rico seguramente en Navidad, el 24, y la comida siempre se mantiene para el 25, para el 26 y casi dura hasta Año Nuevo, ¿no? ¿Qué tan complicado, peligroso es para la salud estar comiendo eso recalentado? Si es que no se han seguido, digamos, los tratamientos necesarios previos a la preparación, si es que no se ha trabajado con el cuidado necesario para la preparación de alimentos, puede causarnos más que un dolor de cabeza, podría causarnos una infección o una intoxicación alimentaria. ¿Por qué? ¿Porque estar recalentando la comida o dónde viene eso? Por recalentar la comida, por de repente no haberlo preparado con el cuidado necesario, o por haberlo conservado más tiempo del debido, ya sea refrigerado o a la intemperie. ¿Cómo, por ejemplo, debimos, a las personas que ya no lo hicieron a tiempo, todavía les queda para la cena de Año Nuevo, pero cómo se debe conservar adecuadamente? Lo ideal es principalmente haberlo preparado con las medidas de higiene necesarias, con agua segura, y por otro lado, conservarlo en recipientes adecuados. Idealmente que sean de vidrio, que sean tapados, evitar rellenar muchísimo la refrigeradora, porque cuando rellenamos mucho y nos pasa a todos, cuando tenemos bastante comida, evitamos que haya el flujo de aire y de frío necesario entre, digamos, los tuppers o los envases o contenedores de alimentos dentro del refrigerador. Por otro lado, hay que tener en cuenta que hay que evitar mezclar alimentos crudos con cocidos. Si es que son las ensaladas, hay que conservarlas aparte, separadas, en recipientes distintos y siempre tapados. Y de preferencia no preparadas, ¿no? Ya pasó que abría el tupper de la ensalada al día siguiente y ya no olía tan bien, a pesar de que estuvo refrigerado. Así es, así es. Si es que es posible separar los ingredientes y separarlos a niños, sería lo ideal. Por ejemplo, en mi casa hicimos una ensalada de fideos súper buena. Generalmente a veces se come con mayonesa y con verduras y fideos, ¿cierto? Entonces lo ideal es tratar de mezclarlos en el momento que los voy a consumir. Y en caso de repente las verduras iniciaron su proceso de descomposición antes, ya podría solamente utilizar uno de esos ingredientes y no todo, y no se malogra absolutamente todo. Entonces ahí hay que tratar de conservarlo y guardarlo en recipientes separados y con los ingredientes separados también. Hablemos de la parte que menos nos gusta, de las porciones. ¿Qué es lo más recomendable? Empezando por la carne, ¿no? ¿Cuál es la carne o el tipo de carne más saludable? ¿El pavo? El pavo, dentro de lo que estamos comiendo, el pavo es excelente, porque la cantidad de proteínas es muy buena y la calidad de la proteína también es muy buena. Y también es bajo en grasas, ¿no? Igual todo alimento o proteína, la fuente animal, perdón, ya tiene grasas saturadas, es normal, pero sí tiene menos que a comparación de repente una carne roja, ¿no? Si estamos hablando de la carne de cerdo, también tiene buena calidad de proteínas, es un poco más alto en grasas que el cerdo, pero definitivamente es de igual una buena alternativa para poder incluirlo dentro de las fiestas, ¿no? Sobre todo porque en el cerdo también la grasa visible es bastante difícil, fácil para identificar y se puede separar, así es. Exacto. Ahora, los acompañamientos, ¿no? Las ensaladas de las que hablábamos, que a veces no son tan saludables como pensamos, ¿no? Porque tienen papa, tienen, bueno, algunas frutas, y esta mayonesa también, o sea, ya no es tan saludable esa ensalada. Así es, así es. A veces las ensaladas navideñas, uno pasa por un supermercado y ve ensaladas navideñas y dices, todo esto es pura mayonesa, embutidos, no sé, salsas, carbonatos, pura papa, camote. Está bien, ¿no? De vez en cuando comer una guarnición que sea de repente un poco más contundente, pero sí hay que tener mucho ojo con el tamaño de la porción. Evitar que esa guarnición tan contundente, tan alta en calorías, sea el protagonista de mi plato, ¿no? Que sea una parte de mi plato, que no hay ningún problema con eso, pero que no ocupe, pues, todo mi cena, todo lo que voy a consumir aquel día. Claro, porque además viene el arroz, viene el puré, al día siguiente, no sé, el chocolate, quienes comen. El chocolate, el panetón, absolutamente todo. Gaseosa para acompañar. Y el brindis, y todo, es una combinación de que, de por sí sí va a ser más alta en calorías que un día normal, no hay que tenerle miedo a eso, una vez a las 500, digamos, no habría ningún problema. Pero evitar que sí sea muy reiterado el consumo de altas cantidades o diferentes tipos de alimentos de este tipo. Y definitivamente tener en cuenta que, de alguna manera, nos va a afectar al sistema digestivo, ¿no? El hecho de comer a 10 horas, el hecho de consumir altas cantidades de alcohol, de repente, de combinar tanta cantidad de alimentos o variedad de alimentos ricos en grasas o en carbohidratos, definitivamente puede ser que sí nos caiga un poquito más pesado, ¿no? Claro, porque sobre todo a veces gente que no se acostumbraba a cenar o no cenar tanto, come un montón ese día porque las comidas suelen ser buffets. Y al día siguiente no es un desayuno con tus huevitos ancochados, sino es que estás desayunando como cenaste y te la pasas comiendo un montón todo el día, ¿no? Terminas como sintiéndote bastante mal. Así es, entonces hay que tener mucho ojo con eso definitivamente, moderar nuestras porciones. Nadie dice que no puedo comer una noche de un pavo, una ensalada de fideos, una ensalada de papa, pero sí con bastante moderación, masticar bastante bien. Es bien importante porque si no después la indigestión al día siguiente va a ser bastante incómoda. Y el tema pasa también por cocinar lo que se va a consumir, ¿no? Porque cocinamos mucho. Así es. Entonces alcanza cena, en mi casa todavía hay comida, pero para un par de días más por lo menos. Ese es el tema. Hay que programarnos con anticipación, ver cuántas personas vamos a comer en casa. Se estima que más o menos deberíamos preparar como para dos porciones por persona, ¿no? Para decir de repente, si repite o si es que comemos el día siguiente no hay ningún problema. Pero cuando cocinamos o preparamos sin una medida y sin un control, es bastante probable que vaya a sobrar demasiado. Y en ese caso lo que podríamos hacer es que si ya estamos calculando que para el día siguiente aún voy a tener bastante comida, podría optar por congelar algunas cosas, ¿no? Podría congelar algunas cosas y por otro lado, si es que veo que ya va a sobrar demasiado, de repente ya veo si es que mis familiares que se van de mi casa se van también con una porción para ayudar. Para ayudar y evitar que se malogren la casa y evitar también que a las finales quizás pueda consumir algún alimento que ya pasó el tiempo de conservación y que podría estar eventualmente contaminado me pueda hacer daño. Ahora, por ejemplo, para Año Nuevo y la gente que también va a cenar y va a veces a repetir la cena navideña, ¿qué alternativas tenemos para el día siguiente con esta comida que nos sobra? ¿Cómo hacer para que no sea tan pesado y no nos vaya a quedar mal? Lo ideal yo diría que lo guardemos para el momento del almuerzo, que desayunemos algo ligero, hay que darle también una pausa al sistema digestivo, podemos asignarlo con bastante fibra, por ejemplo, algo de frutas, puede ser algo de yogur descremado, son excelentes alternativas, y ya para la hora del almuerzo podríamos, digamos, repetir el plato de la cena, ¿no? Pero evitar consumir lo mismo por más de dos días, 48 horas, porque ya no se recomendaría, estaría ya iniciando un proceso de descomposición los alimentos en sí. Bien, entonces la comida que sobró de Navidad, hasta hoy como máximo, ya si les quedó para mañana de preferencia, ya no descartarla, ¿no? Sería lo ideal, así es. Aprovecho tu presencia también aquí para consultarte, ya se viene el verano, cambio de temporada, qué frutas, qué comidas podríamos utilizar, sobre todo para mantenernos hidratados, ¿no? Las frutas son excelentes fuentes de agua, pero no solamente eso, sino también de vitaminas y minerales. ¿Qué queremos en verano? ¿Qué estamos exhibiendo más? Nuestra piel. Entonces nuestra piel tiene que estar hidratada, tiene que estar también sana, y nosotros nutrimos a nuestra piel desde adentro hacia afuera, es lo ideal. Y para eso tenemos que consumir alimentos que sean ricos en vitamina C. La vitamina C es quien promueve la formación de colágeno, el colágeno, digamos, le da elasticidad a nuestra piel y a otros tejidos más. Y ahí tenemos, por ejemplo, el kiwi, tenemos al agua y manto, tenemos a las naranjas, a la mandarina. A las fresas. A las fresas también son excelentes alternativas. Y no solamente las frutas, sino también las verduras. Las verduras aportan también vitamina C, por ejemplo, el brócoli, la espinaca, son excelentes fuentes de vitamina C. Y también de algunos otros componentes que ayudan a mejorar nuestra salud de la piel. ¿La cantidad es 5 porciones de frutas y verduras al día o estoy mal? En total, sí. Sí. Yo recomiendo, personalmente, hay pacientes en consultorio que coman por lo menos 3 porciones de fruta en el día. ¿No? Buenos momentos son en la mañana, en la media mañana y en la media tarde. Los momentos en los que a uno les provoca un dulcecito o comer algo, entonces la fruta funciona perfecto. Y los vegetales podríamos acompañar, perdón, como acompañamiento de nuestro almuerzo y cena. Siempre debería ser presente como guarnición en almuerzo y cena verduras de muchos colores. Y en el caso de las frutas, para ir finalizando, ¿enteras o en jugo? Y en el caso de las verduras, y la hija pregunta, ¿enteras o por ejemplo puede ser una cremita o una cosa así? Si es que hay problemas para consumir algunas verduras, sí podría ser una buena alternativa empezar a introducirlas como en saltados o en cremas, por ejemplo, en niños, ¿no? Si es que las podemos consumir frescas, mejor porque tienen más biodisponibilidad algunos nutrientes. Y en el caso de las frutas, idealmente que sean picadas y evitarlas en jugo porque la propia azúcar de las frutas se absorbe mucho más rápido. Y lo que queremos es que se absorba muy lento. Ajá, perfecto. Entonces, gracias por habernos acompañado el día de hoy a seguir las recomendaciones para la cena de año 9 y por supuesto para lo que se viene en el verano. Gracias a ustedes por habernos acompañado en la Central de Informaciones. Chau, chau.